El gobierno de Jalisco entregará en los próximos días cubrebocas a 8.000 operadores del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara y 1.000 más para el interior del estado. Además se coordinará con los municipios con el fin de facilitar herramientas a la población para la realización de cubrebocas caseros como una medida preventiva ante la propagación del coronavirus. Los cubrebocas son como estos de tela que son reutilizables, es decir, el operador podrá llegar a su casa, lavarlo y poderlo utilizar en su siguiente jornada laboral. Con esto podemos incrementar medidas de seguridad para todos estos servicios públicos que no paran y que es importante seguir protegiendo tanto a los usuarios como a quien nos brinda este servicio de transporte.